Y con invitado, aquí en el Estudio 101 de la Casa de la Radio, que es Juan Carlos Girauta, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso. Juan Carlos Girauta, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Dura o suave la condena del TSJ catalán? Pues la condena es una condena, y eso sí que está más allá de toda valoración. Es muy importante. Es muy importante porque envía una señal inequívoca de que por ahí no se llega a nada bueno. Ahora está claro que se desobedeció, y como ahora está claro, tomen nota los que quieren reeditar el 9N, porque es que lo quieren reeditar. Ahora es evidente. Y también es evidente que la ley está para que la cumplamos todos. Que la ley es el poder de los que no tienen poder. Y que la ley nos obliga por igual. Y las sentencias de los tribunales, del Tribunal Constitucional y de todo el resto, también son de obligado cumplimiento para todos. Nadie está por encima de ellas, ni por su cargo, ni muchísimo menos porque se haya arrogado no sé qué protagonismo histórico, que es una filfa. Porque lo que hay detrás de tanto nacionalismo romántico y de tanta estelada es varias décadas de mordidas, saqueos, extorsiones, corrupción generalizada de un régimen que en sus últimos estertores quiere taparse las vergüenzas con una causa supuestamente noble. ¿Cree que el TSJ catalán ha podido arrugarse ante la presión de la calle y que ahora el Supremo le puede enmendar la plana hacia arriba, admitiendo, por ejemplo, prevaricación? Yo es que no juzgo a los jueces. Yo creo que no se debe hacer, pero mucho menos lo debemos hacer los que representamos otros poderes del Estado. Faltaría más. Los jueces cumplen su papel, que bastante difícil es. Piense usted también que España, como democracia avanzada que es, tiene un sistema penal muy garantista y que, por lo tanto, cuando se llega a una condena, más allá del juicio, que es muy lícito, que se puede tener en forma coloquial, si es más duro o si es menos duro, aquí ha habido un procedimiento largo, hay una causa que ha cedido su curso, como usted recordará, pues hay algún tipo de delito que se habló en un primer momento, que después el fiscal ni siquiera lo contempló, que era el de la malversación. Después hay tipos delictivos, como la prevaricación y la desobediencia, que en el debate los expertos tienen puntos que los conectan demasiado. Todo ese debate, como representante político, yo debo quedar al margen. Yo lo que digo es, oiga, ustedes, el 9N, desobedecieron. Y eso ya está establecido. Y eso ha tenido consecuencias. Y como estamos metidos en un laberinto donde la única salida que nos presenta el actual poder autonómico es una reedición del 9N, y como eso ya está claro que es desobediencia y que no puede ser, lo mejor que pueden hacer es dejar de taparse las vergüenzas con la estelada, dejar de plantear soluciones imposibles y convocar unas elecciones de una vez, que es donde sí de verdad las urnas se pueden poner, se ponen, ya sé que en Cataluña salimos a elecciones por año, pero eso, claro, es culpa de unos políticos insensatos y responsables. En este laberinto, lo mejor que se puede hacer es volver a las urnas y que la gente hable. Dice Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, que las urnas en Cataluña indultarán a Artur Mas, a Joana Ortega y a Irene Rigao, que siempre se nos olvidan los otros dos nombres. Bueno, yo, en fin, si tuviéramos tiempo y también ganas, pues le contaría de qué doctrina jurídica viene esa idea de que las urnas indultan, ¿no? Es fea, es muy fea. Yo tiempo tengo, las ganas las pone usted. No, es muy fea, son doctrinas muy feas en la historia y han traído muchos disgustos en la historia europea. Las urnas no indultan a nadie. Hay un sistema democrático con elecciones y los políticos están tan sometidos a las leyes y a las sentencias de los tribunales como cualesquiera otros ciudadanos. Y pretender lo contrario es propio de alguien que no es un demócrata. El futuro político de Artur Mas es elevarle a los cielos para los independentistas y convertirle en un mártir de la causa, es retrasar cualquier tipo de elecciones hasta el 2019 para ver si estos dos años cumplen y cumple con su condena. ¿Cuál es su futuro político? Bueno, oiga, yo creo que el señor Mas no tiene futuro político, ¿no? Su pasado político es penoso, es el hombre que le intenta echar un pulso al Estado diciendo en el año 2012 que o le dan un régimen fiscal como el Vasco o quiere un Estado propio. Ese órdago se lo lanza en la Moncloa al señor Rajoy el día en que la prima de riesgo de España estaba más alta en toda su historia. Por lo tanto, lo hace intentando aprovechar una debilidad de España con lo cual la deslealtad también de alguna manera recuerda otras épocas históricas en que también se aprovecha momentos de debilidad para intentar desde esta periferia extractiva, desde las campas extractivas de la periferia sacar ventaja de la debilidad nacional. Pues él en eso no es nada original. Después, lo que va consiguiendo es hundir a su propio partido, su partido empieza a caer en escaños y luego lo que cae es la... Lo que cae es, vamos, hasta el artesonado se le cae encima con los casos penales que tiene por la financiación ilegal, que es básicamente a lo que se ha dedicado Convergencia, a la financiación ilegal. Y en este momento, pues lo que tiene es un triste pasado y un inexistente futuro político. Otros asuntos, y luego a lo mejor con los compañeros de Tertulia volvemos al fallo del TSJ Catalán, nos llevan, por ejemplo, a Andalucía. ¿Ciudadanos seguirá apoyando a Susana Díaz en la Junta después del 26 de marzo? Sobre todo sigan a las primarias. Bueno, mire, Ciudadanos considera que es perfectamente compatible que la señora Susana Díaz tenga cargos orgánicos, regionales o nacionales, y siga siendo la presidenta de la Junta de Andalucía. Y por lo tanto, pues con la plena vigencia del pacto que tenemos allí, ¿no? Otra cosa sería, si esos cargos dejaran de ser orgánicos, otra cosa sería que en esos cargos, en el desempeño de esos cargos orgánicos, ella viera la conveniencia o necesidad de abandonar su cargo como presidenta de la Junta de Andalucía y pues sea un sustituto. Entonces, si nos replantearíamos el pacto, pero ya le digo, mientras se trate de que ella cumple su papel como presidenta, pues si quiere tener cargos orgánicos en su partido, su partido la vota, nada que decir, faltaría más. Si decidiera dar el paso y ser candidata a la presidencia del gobierno, eso ya es otra cosa. Pues oiga, candidata, candidata es candidata. Si ella considera que para ser candidata propiamente tiene que dejar la presidencia de Andalucía, entonces estamos en el supuesto que le decía antes, sí, nos sentaremos con el que vaya a sustituirla a revisar los pactos, pero mientras ella sea candidata y no considere que tiene que abandonar ese puesto, ya le digo, distinguimos entre lo orgánico y lo institucional, propiamente dicho, si en lo orgánico, ella, aunque estemos todavía en el campo del orgánico, ella cree que eso le absorbe demasiado y que conviene dejarle la Junta, dejar la Junta en otras manos, entonces sí, vamos a replantearlo. No sé cómo decirlo de forma más fácil, mientras ella siga ahí, seguimos, nada se mueve. ¿Y si hay sustituto, la renovación es fácil y automática o apretaría más? No, vamos a, si no se trata de apretar, se trata de ver si las cosas dan sus frutos, pues mire, oiga, siempre hay tela se afloja cuando hay dos partes, pero lo que importa es ir haciendo un balance sensato a medida que van pasando, que va pasando el tiempo suficiente para hacerlo y ver, claro, ni a la señora Díaz ni a nadie le gusta cumplir según qué parte de los acuerdos, pero son acuerdos y hay que cumplirlos y, bueno, pues de momento se va consiguiendo. Nos vamos a Murcia y luego voy con lo del abridor de ostras. Nos vamos a Murcia. Si no hay decisión antes del 27 de marzo, que es el día que se han dado de plazo para ver si avanzan en una moción de censura o no en la región de Murcia, si no hay decisión antes del 27, Ciudadanos tendrá que mojarse al final. No, 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 claro, es que eso es un ultimato. El día 27 el presidente de Murcia que está imputado tiene que haber dimitido o convocado elecciones y si no, pues ya lo hemos dicho, ha pasado la línea temporal y la línea de lo aguantable y nosotros, pues nos vamos a sentar con el Partido Socialista para instarle a que presente una moción de censura dirigida a hacer, pues por la vía que el señor Sánchez está obstruyendo lo que hay que hacer, que es poner un presidente sin imputar. Mire, cuando la mayoría absoluta en Murcia está en 23 y el PP tiene 22, el sentido común nos dice a todos que el PP debería gobernar, ¿verdad? Y esto nosotros lo hemos reconocido desde el primer día. Le toca al PP gobernar. Ahora, el PP tiene un pacto con nosotros, el PP tiene una ley de transparencia que la tienen todos los murcianos en Murcia y el PP tiene un presidente que se ha comprometido públicamente las tres cosas a que con la imputación o investigación, que es lo mismo, se dimite. Sin matices, cuando es por corrupción política, sin matices, bueno, si él no lo cumple, pues a nosotros lo que nos parece es que donde hay que poner el foco es en él. O sea, oiga, ¿cumpla usted aquello a lo que se ha comprometido? No le apetece, pues no haberlo firmado. No haberlo firmado. Por lo tanto, a quien creemos que le corresponde gobernar es al PP. Por eso, desde el primer día le pedimos al PP que nombre, que designe a un presidente que no está imputado. Lo que no entendemos es por qué resulta tan difícil. o sea, ¿qué pasa en Murcia, en el PP de Murcia, para que no surja alguien que pueda ser presidente y no esté imputado? ¿Cuál es el problema? Y para que se juegue la estabilidad de la comunidad autónoma como se la está jugando. Y si no hay dimisión y no hay convocatoria de elecciones por el actual presidente y por lo tanto avanzamos en la moción de censurar... Pues hablaremos con el PSOE y que el PSOE, nosotros lo que le proponemos al PSOE, si se dieran todas estas circunstancias que resultarían sumamente alarmantes, ya le digo, vamos a ver si sucede. En la hipótesis de que, la hipótesis que me cuesta muchísimo imaginar de que el PP se aferrara ahí y dijera solo puede ser este y además imputado y ahí está y no hay otra manera, pues al PSOE le pediríamos, por favor, que presentara un candidato en una moción de censura con un punto en el programa que fuera la convocatoria de elecciones. O sea, solo apoyar en la moción para convocar elecciones, no para agotar la elección. O sea, lo que nosotros no haremos nunca, nunca, lo que nosotros no vamos a hacer en este caso, desde luego, es una moción de censura para alumbrar un gobierno tripartito en Murcia porque eso no se correspondería ni con la voluntad de los murcianos que votaron mayoritariamente al PP ni se correspondería con la lógica del ideario y del proyecto político nuestro por Podemos porque hay algunas distancias de proyecto político que son insalvables. como los números pedirían eso pues lo que decimos es si pasa todo eso el Partido Socialista puede presentar una moción de censura y nosotros la apoyamos. ¿Esta es una de las ostras que existen en la docena de ostras que puede haber entre las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos? Hay una gran ostra que es la ostra platónica la idea de ostra que es lo que le pasa al Partido Popular cuando llega la corrupción porque oiga con el Partido Popular nosotros firmamos 150 condiciones para la regeneración de España que constituían todas juntas el pacto de investidura el acuerdo de investidura Ciudadanos cumplió con ese acuerdo porque los acuerdos de investidura fíjese usted que una de las partes firmantes cumple cuando aprieta el botón verde en la sesión de investidura nosotros votamos a Rajoy y eso significa que nuestra parte está cumplida ahora somos los acreedores paguen ustedes cumplan y que pasa con este deudor que tenemos deudor político pues que en muchos asuntos es perfectamente razonable y cumplidor y dice oiga esta iniciativa que tienen ustedes señores de ciudadanos como estaba prevista y la afirmamos la apoyamos y miren ustedes hay una una propuesta para una para ocuparse de los temas de los autónomos y nosotros lo apoyamos y hay una yo que sé una propuesta suya que tiene que ver con la conciliación o con los permisos de paternidad y la apoyamos mire usted que cumplidores son ahora cuando se trata de corrupción cuando llega la corrupción es cuando la ostra se cierra y claro esto resulta que choca con algo que es que las condiciones que tenían que ver con la regeneración como recordarán seguro los los informadísimos oyentes de este programa fueron las primeras que nosotros le pusimos al partido popular había seis condiciones que fueron nosotros dijimos que no eran negociables que había que firmarlas de entrada y que sólo firmadas esas seis condiciones nos sentábamos a negociar el acuerdo de investidura y aquellas seis condiciones son las que tienen que ver con la regeneración por eso eran tan importantes oiga nosotros hemos cumplido con nuestra parte ustedes se comprometieron a crear una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del partido popular cuando llega el momento no pueden decir que ahora mismo no me viene bien yo creo que podríamos evitarlo porque no investigamos a todos los partidos no porque mire usted cuando en cataluña había que investigar a puyol ustedes estaban de acuerdo en investigar a puyol cuando en andalucía había que investigar al PSOE por los cursos de formación ustedes estaban más que nadie lanzados para investigar al PSOE pero cuando se trata de investigar a ustedes que además lo tienen firmado entonces quieren investigar a todo el mundo eso se llama uso espurio de las instituciones pero tenemos una ventaja que es que se ha acabado la mayoría absoluta del PP por lo tanto aquello que el PP incumple que insisto tiene que ver siempre con la corrupción nosotros lo pasamos con una mayoría alternativa ¿van a pedir que comparezca Rajoy en esa comisión? eso está por decidir porque esa comisión que se creará porque la tiramos adelante 188 diputados de 350 y por lo tanto se creará primero tiene que diseñar su plan de trabajo temporalizarlo establecer una serie de consensos con los impulsores para ver cómo se monta miembros de la mesa ahora me está haciendo usted la ostra no ¿van a pedir que comparezca Rajoy? yo le digo que hay mucho no, es que yo no le hago la ostra fíjese lo que le estoy diciendo es que una comisión de investigación para nosotros no es una herramienta política si fuera una herramienta política yo habría corrido a decirle Rajoy va a tener que venir ahí a dar explicaciones pero entonces yo estaría entrando en contradicción porque eso no es una herramienta política eso es una herramienta de regeneración y Rajoy vendrá si con el curso de los acontecimientos comprendemos que Rajoy tiene que venir pero no les interesa ¿sabes? lo que tiene que decir al respecto o no cree que tiene algo que aportar pues mire usted sería un frívolo si yo ahora dijera que el presidente del gobierno no va a venir a esa comisión de investigación y sería un frívolo si dijera que no va a venir yo le estoy diciendo la verdad y la verdad es que hay tres partidos que hemos pedido la comisión que nos sentaremos nos pondremos de acuerdo sobre la composición de la mesa empezaremos a hablar de cómo se estructuran y organizan los trabajos y eventualmente puede ser citado el presidente del gobierno sí pero es una parte más que es posible o sea que podría suceder pero que en absoluto la colocaré porque no está en el centro de esta acción charlando con juan carlos girauta en las mañanas de radio nacional justino si no va cuando quiera buenos días juan carlos buenos días justino juan carlos tuvo una vida anterior si vosotros lo sabéis y yo un par de orejas también muchos oyentes no era bueno eso sigue siendo escritor y periodista y coincidimos en el diario el mundo una vez estuvimos haciendo un foro del mundo en barcelona con artur y yo no recuerdo si fue en ese foro o en otro anterior que hicimos en madrid artur más nos dijo que no era independentista porque le preguntamos directamente es usted independentista no en absoluto yo no sé es que no lo era claro claro fíjate lo que ha cambiado su independentismo advino o sea de pronto tuvo tuvo como una especie de iluminación coincidiendo con epifanía coincidiendo con las noticias acerca de la corrupción exacto convergencia bueno oye pero yo como puyó yo aparte de este dato informativo quería preguntarte quería mostrarte un poco mi sorpresa por la por la 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 conexión o el acuerdo de ciudadanos con podemos que tú me puedes decir no hay ningún acuerdo pero cuando podemos cuando ciudadanos ha reaccionado contra el partido popular ha reaccionado de la única manera que puede que es aliándose con podemos porque si no ahí no hay votos has hablado antes de la moción de censura en 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 murcia una moción de censura que no saldría adelante nunca si no se si no se suman los votos del partido socialista de ciudadanos y de podemos y también en en la política general en el congreso de los diputados ha habido una reacción con de ciudadanos contra el partido popular por las por la comisión de investigación en la que también ciudadanos se ha unido a podemos en la protesta yo parto de la base de que el partido popular tiene que cumplir lo que firma eso es evidente y hay razones y todos y hay razones para exigírselo naturalmente ahora bien vuestra bueno y le trato de tú por las razones ante dichas vuestra reacción para exigirle al partido popular que cumpla lo firmado pasa por una alianza con podemos y eso se parece bastante a un suicidio político de ciudadanos pensando en los votantes y en los afiliados y simpaticantes de ciudadanos pues yo justino no puedo estar de acuerdo con eso porque los votantes y afiliados de ciudadanos saben bien y por algunos votaron que nosotros desde el primer momento desde que empezamos a plantearnos entrar en la política nacional y empezó a correr por ahí la fuerza Podemos hemos dicho siempre lo mismo que nosotros estamos a años luz de Podemos respecto al modelo de sociedad a como debe funcionar la economía y a muchísimas otras cosas pero que nosotros en materia que tenga que ver con la mejora con la regeneración de las instituciones podíamos llegar a curos con Podemos si Podemos vota a favor de una comisión de investigación del caso Barcenas y el PSOE vota a favor y Ciudadanos vota a favor tú crees que tendría sentido que nosotros dijéramos no quiero tus votos porque me repugnan oiga Podemos es un partido legal Podemos tiene 71 escaños a Podemos lo han votado 5 millones de personas yo puedo decir de Podemos que difiero absolutamente como he dicho antes en los mecanismos de creación de riqueza porque creo que ellos simplemente no los tienen no han pensado en ninguno solo han pensado en maneras de redistribuirla en muchas otras cosas la relación con los medios si quieres en un montón de cosas en su vaga idea sobre la articulación territorial de España en un millón de cosas pero si Podemos quiere eliminar los aforamientos por ejemplo o si Podemos quiere como nosotros limitar los mandatos del presidente de gobierno o si Podemos quiere investigar un caso de corrupción nosotros nos vamos a entender ahí que yo prefiero sacarlo con el PP hombre básicamente porque el PP lo firmó oiga y porque tenemos es que lo firmó insisto es que lo firmó el PP puso su firma Rafael Hernando y yo firmamos un documento donde decía crearemos una comisión de investigación para la presunta financiación ilegal del Partido Popular que después no lo quieran cumplir es muy grave pero es muy grave por el Partido Popular lo grave no es que nosotros sabiendo y aprovechando que hay una alternativa aritmética que es formar otra mayoría que si la saca busquemos esa alternativa eso es saludable eso lo que demuestra es que se acabó la pisonadora de los grandes partidos eso lo que demuestra es que el Partido Popular va a tener que acostumbrarse a que no tiene mayoría absoluta y de que las cosas como la regeneración en España se harán de grado o por fuerza pero se harán pero en absoluto ese acuerdo supone ni una alianza ni un abrazo de dos proyectos que muchas cosas son incompatibles por lo tanto yo que el Partido Popular lo quiera vender así no es el caso o que algunos lo interpreten así pues muy bien lo entiendo pero te aseguro que los que han votado a Ciudadanos son conscientes de que nosotros nosotros tenemos una seña de identidad que es la regeneración de España y después tenemos cosas oye las cosas de un partido reformista liberal demócrata europeo que busca mejorar la vida de la gente sin dogmas pero la primera parte el escudo lo de la regeneración eso no se toca y repito ¿de grado o por fuerza se hará? Antonio Papey ¿qué tal? Pues vamos a ver yo creo que efectivamente la ciudadanía en general está satisfecha con el cambio de un modelo pluripartidista que generaba mayorías absolutas a un modelo en que han desaparecido las mayorías absolutas en ese modelo se puede hablar de corrupción e investigar la corrupción en el anterior evidentemente era muy difícil sin embargo yo creo que ese modelo pluripartidista tiene un riesgo de continuidad es decir está amenazado por una ley electoral que favorece objetivamente el bipartidismo es verdad estaba echando las cuentas ahora mismo y cada escaño del Partido Popular ha costado 57.000 votos y cada escaño de Ciudadanos ha costado 98.000 es decir casi el doble de votos entonces claro en esas circunstancias el voto útil tiende a dirigirse a las dos grandes organizaciones y una de esas 150 condiciones que vosotros habéis firmado con el Partido Popular habla precisamente de la reforma de la ley electoral para darle mayor proporcionaridad pero claro eso no depende solo del Partido Popular y de vosotros también depende de Podemos que lógicamente estará a favor y del PSOE que estará rabiosamente en contra es decir los grandes partidos estarán en contra y los pequeños partidos estarán a favor en otra digamos hace unos meses te habría dicho que sí pero se da la circunstancia de que acabamos de constituir la subcomisión para la reforma de la ley electoral en la comisión constitucional la comisión constitucional de la que yo formo parte y el otro día se aprobó y mira hay algunas cosas en las que el Partido Socialista por ejemplo pues también se está abriendo a ellas que son el incremento de la proporcionalidad las cifras que tú has dado hablan por sí solas la proporcionalidad pura es discutible discutible por muchas razones porque podrías decir oiga que el elemento territorial es importante y tal ahora mire que mi escaño valga el doble que el suyo y me haga un momento y luego según mi provincia es que puede ser seis o siete veces más entonces estamos de acuerdo en que hay que incrementar la proporcionalidad en el caso de nuestro grupo también queremos acabar con el voto rogado en el extranjero que nos parece que ha sido fatídico nos parece que ha desincentivado el voto de los españoles que viven en el extranjero a los que nos han puesto más que obstáculos y trabas y problemas para que ejerzan ese derecho y por tanto en la reforma también lo querríamos eliminar y luego nosotros creemos que también mejora la democracia si introducimos las listas desbloqueadas ese sería más o menos el alcance de la reforma que conste que esta también es una de las seis medidas es decir que nosotros introdujimos en su momento la reforma electoral como una medida de regeneración porque creemos que aumenta la calidad democrática de un país que haya más proporcionalidad de la que hay en España eso podría hacerse por la vía a lo mejor de cambiar la circunscripción electoral que desbloquear listas aumenta la calidad democrática o que facilitar el voto de los extranjeros también pero no es tan así desde yo confío por lo que he visto y lo que he oído recientemente en la propia comisión constitucional en que por lo menos la idea de la proporcionalidad se abre paso en una mayoría después hay cosas discutibles los socialistas piden el voto a partir de los 16 años cosas de las que podemos hablar ¿la ley don tiene los días contados? ¿le gusta ese sistema? ¿habría que optar por otro? bueno la ley don que es una una forma una fórmula matemática no es la única que existe pues hay 10 o 12 o 14 más habría que buscar una que conciliara como le digo pues que mire que no haya provincias que se queden de pronto prácticamente sin una representación pero que a la vez se recuerde que que la nación somos los españoles como decía el artículo primero de la constitución de Cádiz la nación es la reunión de los españoles el modelo alemán el modelo alemán lo descartáis el modelo alemán a mí me parece un modelo formidable y de hecho es un modelo que nosotros lo tenemos en nuestro programa electoral y por lo tanto ese sería nuestro máximo pero somos conscientes de la fuerza que tenemos y de que tenemos que pactar y conseguir objetivos de común acuerdo con otros pero el modelo alemán es un modelo muy inteligente porque concilia lo mejor de lo mayoritario con lo mejor de lo puramente proporcional a mí me encanta el modelo alemán que es otro Ricardo Martín muy buenos días ¿qué tal Ricardo? ¿cómo estás? bueno ni más Artur Mas era independentista y Fidel Castro tampoco era comunista nada lo hicieron lo hicieron eso es fíjate las vueltas que da la historia bueno tres escenarios que te quería plantear volviendo a Cataluña y ya ante la inminencia del referéndum que se propone hacer ilegal desde luego la Generalitat la hipótesis 1 se celebra el referéndum la fiscalía actúa contra las autoridades que lo promueven modelo 9N esto sería una hipótesis un escenario el otro es se prohíbe se actúa desde el ejecutivo no desde el legislativo perdón no desde el judicial sino desde el ejecutivo con todos sus poderes fuerzas y cuerpos de seguridad de estado por supuesto incluidas y se impide el referéndum físicamente la tercera es se abre una vía de diálogo negociación bien entre gobiernos bien incluso entre parlamentos parlamento de Cataluña congreso del diputado de España estos no sé si añades o puedes añadir algún otro escenario o si te parece que en estos tres suficiente y por tanto ciudadanos que haría o que hará porque le van a pedir opinión le van a pedir que hace como fuerza política ante esta situación inminente si me permites yo creo que aunque tú pongas tres que es una argucia oratoria o retórica tú en realidad estás planteando dos porque ese de ponernos a hablar en condición de igualdad a negociar dos parlamentos uno nacional y uno autonómico es un poco es un poco inverosímil y un poco raro cada cual tiene sus competencias y eso en realidad fíjate lo que subyace en tu pregunta yo creo que es lógico porque subyace en la visión de este tema para muchos analistas y yo lo quiero matizar que es o nos la vuelven a colar o imponemos por la fuerza la ley mira aquí hay una escala de crisis muy grande que nos ha explorado y permíteme que haga esta reflexión ¿qué sucedió el 9N? sucedió que el gobierno español repitió por boca de su presidente y de algunos ministros muy especialmente García Margallo oiga si eso no tiene efectos jurídicos no dio ningún incentivo a cumplir la ley y si estaba penalizado de hecho cumplir la ley una una directora de instituto se opuso a que se utilizaran sus instalaciones para aquello porque decía que el tribunal constitucional había dicho que no se podía hacer una y fue naturalmente estigmatizada señalada insultada y vejada como suelen hacer este tipo de de sistemas de regímenes ¿no? fíjate tú si hay espacio hasta llegar a lo que tú planteabas mira uno ahora el gobierno ya no dice el gobierno de España ni nadie ya no ya nadie está diciendo esto no tiene efectos jurídicos en segundo lugar aquí están el Estado el Estado no el gobierno el Estado está preparado para acciones preventivas no hablo de fuerza eh hablo de que ningún director de colegio a quien se le diga vamos a utilizar sus instalaciones o de instituto podrá decir oiga si es que me lo ha pedido una circular del departamento ¿cómo me voy yo a negar? porque lo normal es que ese director haya recibido previamente otras circulares comunicaciones notificaciones o citaciones en la que a lo mejor se les dice pasese usted por el juzgado depositar las llaves a tal hora del viernes y recójalas el lunes por la mañana lo pongo como ejemplo es decir los funcionarios que son necesarios para tirar adelante este plan del separatismo catalán si solo reciben castigo por cumplir la ley y solo reciben premio por incumplirla pues naturalmente ¿qué va a pasar? ahora en el momento en que se invierta eso y el funcionario diga cuidado que me están advirtiendo de lo lógico de que la ley se ha de cumplir de que no hacerlo sería una desobediencia y eso es preventivo y en esto está Rajoy usted que tiene información tú que tienes información ¿está Rajoy en eso? porque es que quedan unos meses no sé si todo eso que está muy bien visto se puede hacer así como ya yo no estoy en la cabeza de Rajoy pero Rajoy yo creo que ha aprendido de la realidad porque hombre Rajoy le podemos atribuir a unos defectos pero tonto no es entonces Rajoy ya se ha dado cuenta de que lo del 9N y ciertas aproximaciones al tema no sirven pero yo lo focalizo en Rajoy 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 es el dependiente del establecimiento Estado para que lo diga así de crudo el Estado es el Estado y luego hay un señor que provisionalmente lo gestiona que es el presidente del gobierno pero el Estado está ahí seguirá estando ahí y es muy grande y tiene en un Estado democrático homologado como el español toda la legitimidad del mundo para utilizar todos los mecanismos y antes de la fuerza al que siempre uno va porque bueno porque parece fascinante eso no 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 oiga antes de la fuerza hay una cosa mucho más convincente que la fuerza que es la burocracia la burocracia es un arma infinitamente más poderosa que la fuerza es aplastante imagínese usted un uso inteligente de la burocracia yo tampoco quiero dar pistas porque no les quiero se lo van a pedir se lo van a pedir ya está dando ya está dando Isaac Blasco me quedas tú buenos días bien tal cómo estás si funciona bien el Estado que la la activación de de la condena de lo que ha derivado o finalmente ayer en condena sobre estas tres personas fue fue cosa de la Fiscalía General del Estado por cierto contra el criterio de la Junta de Fiscales de Cataluña por eso aludí al principio de la tertulia a que el ambiente influya a todo el mundo incluidos es un buen recordatorio y a los fiscales yo lo quería recordar porque creo que que no es que no es intrascendente el hecho de que la Junta de Fiscales de Cataluña fuera contraria a la decisión de Eduardo Torres Dulce en aquel momento Fiscal General del Estado supongo que instado por el Gobierno o no pero bueno la Fiscalía General todos queremos pensar que es soberana para tomar su decisión extrañamente dimitió poco después de tomar aquella decisión también recordarlo no creo que fuera bueno yo quería preguntarle sobre Albert Rivera y sobre su no iba a decir obstinación pero bueno su criterio de ser muy insistente con la limitación de los mandatos del presidente del Gobierno ¿usted cree que es coherente que alguien que lleva 10 años como presidente de Ciudadanos desde los 27 en concreto persista tanto en esa idea? Sí, yo creo perdón porque da la sensación de que ya Villegas su compañero Villegas llegó a admitir que la retroactividad era complicada y que por tanto Rajoy no se vería afectado por esa decisión pero se puede llegar a pensar que esa obstinación tiene que ver con el ánimo de dirigir la medida a una persona concreta que es el presidente del Gobierno no, no, no a ver en realidad me está haciendo dos preguntas empezar por la segunda porque creo que es más importante aclarar eso cuando nosotros hablamos de limitar los mandatos estamos hablando de otra de las seis medidas de regeneración que consideramos que son importantes para aumentar la calidad democrática de España que está muy necesitada que es que los presidentes del Gobierno no puedan serlo más de ocho años seguidos seguidos no está pensado contra Rajoy o sea nosotros le aseguro que no pensamos las leyes ni contra Rajoy ni a favor de nadie pensamos las leyes por el bien de España y nos parece nos parece a nosotros luego veremos si será la mayoría para tirarlo adelante pero está pactado con el PP el PP lo firmó también el PP lo firmó que eran lentejas entre las ostras y las lentejas yo si solo hay lentejas lo veo bien si las lentejas llevan chorizo ya no en política no lo veo para hacer presitar Rajoy había que comer lentejas ya se lo ha dicho mi maillo y ya está sí pero comerlas o sea no decirme las voy a comer comerlas de verdad pero fíjese la limitación de mandatos está pensada no para cualquier mandato no para el director de la empresa para un diputado para un dirigente político o para el director de un programa de radio no 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 la limitación de mandatos está pensada para el presidente de gobierno ¿por qué? porque un presidente de gobierno creemos que pasa más de ocho años seguidos o dos mandatos seguidos en el cargo empieza a distanciarse de la realidad nosotros ni siquiera decimos que da usted ya de por vida inhabilitado para esta para esta posibilidad no no decimos oiga aire ese y a lo mejor después vuelve pero más de ocho años seguidos tenemos la sensación porque la condición humana es así de que un hombre desde un puesto de tanto poder acaba identificado con el puesto y el hombre y el cargo se confunden y empieza a despertarse un sentido patrimonial del estado y de la administración pero sólo con el presidente no con un vicepresidente no con un ministro no con un dirigente de partido ni mucho menos ni con un diputado bueno muchos asuntos y son menos cuartos que es tardísimo Juan Carlos Girauta portavoz de Ciudadanos en el Congreso muchas gracias por la visita como siempre muchas gracias a vosotros como siempre muchas gracias